Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene a ti? Decime Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirada. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiel. Pero dice cosas amadas. Carlos, ¿no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse? ¡Sí! Cuando la suerte que grega, fallar y fallar, no tener que parar. Cuando te viene la vía, dirrumbo a desesperar. Cuando no tengas ni fe, ni servas de amor, sacándose al sol. Cuando rajen los tamangos, buscándose mango, que te haga marcar. La hipoterencia del mundo, el sordo y el mudo, recién se le tiran. Verás que todo es mentira, y verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No es nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando esté en secas las pilas, te toca a ti, para el que vos apartar. Buscando un pecho para hacerlo, para morir a abrazar. Cuando te regentirán, te puedes hinchar, lo mismo que a mí. Cuando un manche que a tu lado se poleva la ropa, le vas a dejar. Te acordará de este otario, que un día cansado se puso a ladrar. No es nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. No es nunca una buena vida, sino una buena vida. No es la buena vida, ni una mano, ni una sola. No lo siguen...